La Impresa Municipal de Aguas y Malgesa está reparando la red de saneamiento que une las calles Almendro y Dragos, en la colonia de San Miguel. El Barrio de la Caridad contará con dispositivos para medir la calidad del aire. Arranca la gran recogida de alimentos que se desarrollará desde hoy lunes y hasta el próximo domingo 22 de noviembre. Buenas tardes. El fin de semana, a pesar de las restricciones de movilidad que se aplican en toda Andalucía, deja un notable incremento de contagios por coronavirus en la comarca. Así, el campo de Gibraltar registra 256 casos más que el viernes y Algeciras, 150 positivos más en los últimos dos días. Además, hay que lamentar un nuevo fallecimiento en nuestra ciudad, el único que se contabiliza en la comarca con respecto al viernes. Los datos de la pandemia ofrecidos por la Junta de Andalucía siguen al alza en el campo de Gibraltar. Con un total de 4.100 casos confirmados desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus, la comarca suma hoy lunes 256 positivos más que el viernes, en un fin de semana que ha dejado incremento de casos en todos los municipios, además de un fallecido más por COVID-19 que se registra en Algeciras. Es en este municipio donde se contabiliza el mayor número de nuevos contagios, 150 más en relación al viernes y son ya un total de 1.983 los confirmados desde que comenzó la pandemia. Le siguen la línea con 46 positivos más durante el fin de semana, San Roque con 30, Tarifa con 13, El Tesorillo con un significativo incremento de 7 casos, 6 más en los barrios, Jimena con 3 y Castellar con uno más. Sin embargo, a pesar de este aumento, un mayor número de curados hace que los casos activos, es decir, aquellos que actualmente tienen coronavirus, sean menos. Así, el Distrito Sanitario acumula a día de hoy 1.288 activos, 40 menos que el viernes, y Algeciras 620, 23 menos. Y el Club Balomano Ciudad de Algeciras confirma hasta el momento que ya han sido 21 los integrantes de la entidad, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico, los diagnosticados con positivo por COVID-19 tras la realización de pruebas por parte de las autoridades sanitarias. Todos los afectados se encuentran bien, algunos con sintomatología leve y confinados en sus respectivos hogares desde el conocimiento del brote. Y Andalucía suma hoy 22 muertes por coronavirus en 24 horas, 13 menos que la víspera y menor cifra. Desde el pasado 8 de noviembre, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, hay 2.127 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 1.466 menos que ayer domingo. Córdoba es la provincia que regiza mayor número de decesos, seguida de Granada y Sevilla. Cabe destacar que en la provincia de Cádiz no se ha registrado ninguna muerte en 24 horas. Y recuerden que desde hoy los usuarios del Centro de Salud de La Bajadilla cuentan con las nuevas instalaciones en el antiguo edificio del Instituto Nacional de Seguridad Social en la Plaza de la Mujer, unas dependencias que han sido remodeladas para poder atender a los pacientes de manera provisional, mientras duren los trabajos de construcción de un nuevo ambulatorio en la baja de ya con el objetivo de ofrecer garantías de seguridad en la pandemia por COVID-19, ya que el actual consultorio nos reúne los requisitos indispensables para ello por sus dimensiones y arquitectura. Las consultas se ubican en la planta baja, tienen una superficie de más de 420 metros cuadrados y alberga seis consultas. El Servicio Andaluz de Salud ha invertido alrededor de 480.000 euros en esa reforma. La Policía Nacional ha desarticulado una organización itinerante dedicada al robo de vehículos que operaban en el sur de España. Fruto de las investigaciones han sido detenidas 11 personas por su presunta implicación en los delitos de tráfico ilícito de vehículos y pertenencia a organización criminal. En el operativo han sido recuperados 29 vehículos sustraídos y según la investigación irían designados a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. La organización desmantelada es hubo sentada en Málaga, Huelva, Algeciras, Jaén, Alicante, Murcia y varias localidades de Cataluña. Agentes de la Policía Nacional en el marco de la operación Rodeo han llevado a cabo una operación contra el tráfico ilícito de vehículos en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Alicante, Jaén. Han sido detenidas 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre los 21 y 75 años por su presunta implicación en los delitos de tráfico ilícito de vehículos y pertenencia a organización criminal. Todos ellos actuarían como integrantes activos de una red delictiva y tinerante especializada en el robo de vehículos que posteriormente serían vendidos a otras organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas tras ser falsificados sus elementos identificativos. La investigación ha sido desarrollada en diversas fases y en el último operativo resultó detenido el principal organizador de la misma junto con sus miembros, un hombre de nacionalidad marroquí que tenía en vigor tres señalamientos judiciales, uno de ellos por un delito de homicidio. Los investigadores iniciaron las pesquisas a finales del pasado año cuando detectaron la presencia en Málaga de varias personas que presuntamente podrían pertenecer a una organización dedicada al robo de vehículos para venderlo a terceros una vez falsificados sus elementos identificativos. Tras varias cuestiones, los investigadores constataron que los vehículos eran sustraídos para venderlos a otras organizaciones, algunas de ellas en el extranjero con fines ilícitos. Además, se pudo comprobar que el grupo criminal había estado asentado y había operado en Málaga, Huelva, Algeciras, Jaén, Alicante, Murcia y varias localidades de Cataluña. Cada uno de los miembros desempeñaba un papel dentro de la organización y además todos ellos cambiaban frecuentemente sus turismos, lugares de residencia y lugares de actuación para evitar ser identificados. El operativo finalizó con la práctica de varios registros, el último de ellos en la vivienda del principal encartado ubicado en Jaén, donde se intervinieron 50 placas de matrícula sin troquelar, dos placas de matrícula falsificadas, un centenar de piezas metálicas alfanuméricas para troquelar, 34 llaves vírgenes de diferentes marcas, nueve dispositivos electrónicos y mecánicos de apertura y arranque, detectores de radiofrecuencia, pasamontañas, guantes, 20 cartuchos de calibre 9 milímetro y diversa documentación. La Policía de Algeciras, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha desarrollado durante los días pasados varias campañas de controles sobre furgonetas, camiones y autobuses. Han sido controlados 211 vehículos y los que han sido denunciados 33, lo que representa el 15,63% del total. Se controlan aspectos como la velocidad, alcohol o seguridad de la carga, pero la mayoría de las sanciones han sido por circular con la ITV cumplida. El objetivo de las campañas se ha basado en controlar a los vehículos en aspectos tales como velocidad, alcohol y drogas, uso del cinturón de seguridad, horas de conducción y descanso, tacógrafo, exceso de peso, seguridad de la carga transportada, documentación del vehículo y conductor y defectos técnicos del vehículo. En el resultado de estos controles se derivan datos tales como que han sido controlados 211 vehículos, de los que han sido denunciados 33, lo que representa el 15,63% del total. Del total de las infracciones detectadas, el mayor número de ellas, 11, corresponden a vehículos que circulaban con la obligatoria inspección técnica de vehículos cumplida. Otras nueve denuncias corresponden a unidades que no aportaban con toda la documentación exigida. Tres de ellas estuvieron relacionadas con la seguridad en el transporte, una por conducir bajo los efectos de las drogas y otra por hacerlo tras haber consumido bebida alcohólica, dos más por no hacer uso del cinturón de seguridad. El teniente de alcalde, el delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha destacado que el objetivo de estas campañas es prevenir en la medida de lo posible la siniestralidad vial, lejos del afán recaudatorio que algunos pueden presumir. Señala que lo importante es que se pongan los medios que puedan evitar que se produzcan accidentes de tráfico con el coste en vidas humanas que ello conlleva. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condena a 11 detenidos en una operación en la que se interceptaron 822 kilos de cocaína en el puerto de Valqueciras en abril del año 2018. La sentencia ratifica la condena de siete años y seis meses de prisión para uno de los acusados, uniformado como portuario el día de la extracción y descarga de la droga, además de imponerle una multa de 100 millones de euros. Por otra parte, ocho de los acusados, entre los que se encuentran los conductores de dos camiones y los encargados de alijar la droga, han sido condenados a seis años y nueve meses de prisión, además de una multa de 30 millones de euros cada uno de ellos. Por último, los dos propietarios de los camiones manipulados con un cajón para la ocultación de la droga han sido condenados a dos años de cárcel y multa de 15 millones de euros en concepto de cómplices. El alcalde ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la recién creada Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera. El primer edil, José Nacional de Luz, se ha ofrecido a la asociación su apoyo personal e institucional, matizando que es incomprensible que en el caso de Vigilancia Aduanera no se apliquen para la unidad combinada de Valqueciras los incentivos por arraigo que sí perciben desde el año 2018 los funcionarios asesinados en el Valle de Arán, Baleares o Canarias, con cargas de trabajo muy inferiores a las que se producen aquí. La base de Alqueciras del SBA cuenta con 106 personas trabajando en ella. Es la primera en número de intervenciones de sustancias expefacientes por delante de otros estamentos policiales y por ello es incomprensible que Vigilancia Aduanera no forme parte del programa Frontex, algo que según explica el alcalde se preguntará al gobierno. La empresa municipal de Aguas en Malquesa está reparando la red de saneamiento que une las calles Almendro y Dragos en la colonia San Miguel, una obra de envergadura que viene a resolver los problemas que causaba en la zona esta infraestructura que había quedado soleta. Se ha previsto que los abajos finalicen en dos semanas. Técnicos y operarios de Malquesa, la empresa de aguas de Algeciras llevan una semana trabajando en la renovación de una tubería de la red de saneamiento que discurre entre las calles Almendro y Dragos en la colonia San Miguel. Se encontraba en muy mal estado y su ubicación dificultaba además las reparaciones en caso de averías, por lo que se está cometiendo una actuación completa para mejorar la red. Se trata de una red muy antigua que presentaba una serie de averías y que además parte del trazado circulaba por debajo de las viviendas, por lo cual era imposible repararlo con una simple reparación normal. Por eso estamos haciendo esta reparación, como digo, de gran envergadura. Básicamente lo que se está haciendo es renovar el tramo de tubería de 315 milímetros de diámetro y además vamos a también reponer y mejorar el trazado del canal de pluviales, con lo que igual vamos a conseguir también una mejor evacuación de las aguas de lluvia. Desde Malquesa destacan la complejidad de los trabajos que, según las previsiones de la empresa, podrán culminar en 15 días. Vamos a renovar 40 metros o 50 metros aproximadamente de tubería, actualmente es bastante difícil arreglarla porque se encuentra en un pasillo estrecho, muy penoso, va a trabajar con aguas residuales, también hay muchos servicios afectados, por ejemplo hemos tenido que proceder a retirar de un poste telefónico. Además de mejorar la calidad del servicio que se presta a los vecinos, también empresas de la zona se beneficiarán con esta actuación, caso del Hotel Alborán. El Barrio de la Caridad contará con dispositivos para medir la calidad del aire. El proceso para su instalación se haya muy avanzado, de manera que ha salido a licitación el expediente para la contratación del servicio que se incluye en la Estrategia de Desarrollo Urbano EDUSI, cofinanciada por fondos europeos. Los datos recogidos por los vendedores se integrarán en una plataforma de visualización de parámetros ambientales para su posterior seguimiento y evaluación, con la finalidad de aplicar medidas contra la contaminación de la calidad del aire y el ruido de este barrio. El alcalde ha señalado que para el equipo de gobierno es una prioridad establecer mecanismos para proteger el medio ambiente y conseguir así una ciudad más sostenible y más respetuosa con el entorno y la salud de los vecinos. Ya está en marcha el plan extraordinario COVID-19 que promueve la Diputación de Cádiz y del que se beneficia Algeciras con el fin de paliar las consecuencias que está teniendo la pandemia en la economía de muchas familias. Las primeras 30 personas de las 80 que prevén total esa acción de impulso del empleo ya han firmado su contrato para trabajar en la delegación de limpieza del Ayuntamiento. Gracias a este plan, por un lado, se da trabajo a desempleados y por otro se atiende una anécdota básica, la de limpieza y desinfección de centros educativos. Un total de 80 personas serán contratadas por el Ayuntamiento gracias al plan de empleo que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Cádiz para hacer frente al desempleo que está provocando la pandemia. Los primeros contratos se firmaron el viernes para comenzar a realizar trabajos de limpieza en centros educativos. Y es que el plan está diseñado para, además de mejorar la empleabilidad, se desarrollen servicios de interés general en el ámbito municipal. Cada vez que se consigue firmar un contrato de trabajo, aunque sea temporal, aunque sea para unos meses, es una auténtica alegría. Y estoy seguro que estas personas, primero resolvemos un problema personal, el tema laboral, resolvemos mucho un problema familiar. Hay 1.250.000 familias en España que todos sus miembros están en paro. Es una auténtica locura. Y después también arreglamos un problema social y un problema sanitario y un problema dentro del ámbito de la educación. Al final son muchos beneficios los que tiene cada vez que consigue firmar un contrato porque estoy seguro que estas personas le van a devolver a la sociedad con su trabajo y su buen hacer lo que la sociedad está dándoles ahora mismo. Diputación financia este plan con una inversión cercana a los 690.000 euros, mientras que la preselección de los candidatos corre a cargo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. De este modo, las tres administraciones local, provincial y autonómica trabajan de la mano para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la economía. Es verdad que estas son medidas extraordinarias y urgentes que vienen a paliar de alguna manera los efectos negativos que tiene el COVID en el empleo y bueno pues esperamos con estas medidas que es de Diputación y está 100% financiado por Diputación que podamos activar de alguna manera la empleabilidad de esas personas que es el objetivo. El Ayuntamiento ha reforzado desde que arrancó el curso las tareas de desinfección en el ámbito educativo para minimizar el riesgo de contagios. Trabajos que ahora se verán intensificados gracias a estas contrataciones. Evidentemente desde el principio de la pandemia y cuando sabíamos que para el reinicio de este curso teníamos que reforzar el personal de limpieza de los distintos centros educativos cuya competencia es municipal. Entonces nos solicitamos a que este plan de empleo incluir una gran cantidad de personas para reforzar esa limpieza y desinfección que nos obliga la Junta de Andalucía, que nos obliga el Estado pero que además nosotros lo hacemos porque creemos que es más que necesario garantizar la seguridad de los niños y garantizar la seguridad de los profesores y por tanto de todo su entorno familiar. Esta medida para combatir los perjuicios que está causando el coronavirus se completarán con otros programas y ayudas impulsadas por la Junta de Andalucía. Representantes de la Sociedad Cooperativa Andaluza Algecireña de Radio Tasi ha mantenido un encuentro con miembros del equipo de gobierno municipal, una reunión en la que se han puesto sobre la mesa el estudio de nuevas líneas de colaboración entre el ayuntamiento y el colectivo Beltasi para incentivar el desarrollo económico de ese sector que se ha visto afectado por esa pandemia. Según ha explicado el responsable municipal de movilidad, Javier Rodríguez Ross, una de las prioridades planteadas es fomentar el consumo del ciudadano en los establecimientos del centro comercial abierto y para ello es imprescindible acercar a los vecinos de las barriadas al centro a través del autobús o bien del taxi. De ahí surge la iniciativa municipal para que los 2.000 billetes de autobús gratuitos que se han anunciado dentro del paquete de medidas sociales y económicas para Algeciras también puedan ser canjeados en los taxis de la ciudad, descontando del importe de la carrera el valor del ticket del autobús. Además, el delegado de movilidad ha explicado que en años anteriores el ayuntamiento ha contado con la colaboración del colectivo del taxi en la campaña de Navidad. De manera desinteresada, ha recordado Rodríguez Ross, el año pasado los taxistas sacaron a pasear en sus vehículos a los mayores por el centro de la ciudad con el fin de que pudieran disfrutar de las luces de Navidad. Un hecho que este año, debido a la pandemia, no se va a poder repetir si bien trabajan para poner en marcha otras iniciativas en común. Por último, el alcalde José Ignacio de Andalucía ha querido dejar claro que el equipo de gobierno municipal seguirá trabajando para fomentar en la medida de lo posible el tejido económico y social algecireño y ha destacado el papel del colectivo del taxi como ciudadanos comprometidos, siempre dispuestos a colaborar en todas las campañas solidarias que se les proponen, demostrando una vez más el buen corazón de los algecireños. El grupo municipal socialista seguirá manteniendo su propuesta de ayudas municipales a las pequeñas, medianas empresas y autónomos por un importe de 300.000 euros junto a las alegaciones que está preparando a las ordenanzas fiscales de Algeciras para el próximo año y como parte de su política presupuestaria. Los socialistas defienden la conveniencia de las mencionadas ayudas desde hace meses, una medida que ya aplica en otras ciudades. El viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva, señala que saben que las consecuencias de la pandemia están llegando a todos los ciudadanos de una u otra manera y su ayuntamiento tiene que implicarse más como parte de un esfuerzo de todas las instituciones, sobre todo con el tejido de las pymes y de los autónomos, pero no solo con ellos. Manifiesta que las ayudas a fondo perdido que plantean los socialistas ya estaban recogidas en su primer plan Algeciras COVID-19 difundido el pasado 30 de marzo y que han sido rechazadas por el gobierno local y que se podrían sumar a otras iniciativas de las administraciones públicas. Son también una de las medidas que acompañarán a otras de carácter económico y social que el PSOE algecireño presentará próximamente. Los socialistas preparan un amplio paquete de alegaciones a las ordenanzas fiscales municipales para 2021, ahora en periodo de información pública. Esas alegaciones se serán orientadas a ayudar a las pymes a incentivar el consumo y la actividad económica en Algeciras. Silva concluye que el gobierno local se empeña en lo de siempre en tener el alumbrado de Navidad más caro de toda la historia de Algeciras cuando esos 100.000 euros de más que ha designado ese fin debería usarlos para responder a otras necesidades. Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio de la Andalucía, ha calificado como poco realista la propuesta de los socialistas. Señala que en los tiempos que corren la gente no necesita que se le dé dinero a fondo perdido. Los hosteleros, los comerciantes, los autónomos y las primeras algecireñas lo que necesitan es que les doten de las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollando su actividad. En cuanto a la propuesta socialista de dar ayudas municipales a los autónomos así como a las pequeñas y medianas empresas por un importe de 300.000 euros a fondo perdido, el alcalde asegura que es absurdo. Recuerda que en Algeciras hay un total de 6.200 pymes y que si se repartiera ese dinero entre ellas de forma justa e igualitaria le corresponderían 48,38 euros a cada una cantidad que no va a ayudar, dice, a que un comercio o uno estelero evite cerrar su negocio. En lo que se refiere a las críticas por la inversión en alumbrado, el primer edil ha recordado que todos los municipios del campo de Gibraltar van a invertir en luces navideñas para darle color, alegría y dinamismo a sus calles. Le pide a los socialistas que pregunten a su compañero de partido, Juan Carlos Ruiz Bois, alcalde de San Roque, que ha aumentado un 22% el gasto en alumbrado de la vecina localidad para subir la moral frente al coronavirus, al igual que han hecho otros municipios gobernados por su partido como Tarifa o Castellar. Manifiesta el andaluce que desde el Ayuntamiento de Algeciras también consideran que es necesario aportar un poco de luz en estos tiempos tan oscuros. Ha añadido que quizás el PSOE queriendo meterse con la gestión del equipo de gobierno desde la comodidad que les brinda la oposición, lo que hacen es avergonzar a algunos de sus compañeros de partido que sí tienen en sus manos el reto de gobernar un municipio en tiempos de coronavirus. Asegura el andaluce que Algeciras es uno de los municipios que se ha sabido adelantar a las consecuencias de esta crisis para brindar a sus ciudadanos medidas sociales y económicas que ayudarán a paliar los efectos negativos de la pandemia. El alcalde José Ignacio Holanda Luce ha acompañado de la teniente alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha firmado el acuerdo de cesión en calidad de depósito a la ciudad de Algeciras de tres obras pictóricas de la fallecida artista algecereña Blanca Orozco por parte de sus padres Jaime Rezcomena y Concepción Sambuceti Ponce. Las obras tituladas si tuvieran alas y malditas alas, ambas de 2007 se expondrán de forma permanente en la sala de bellas artes del Museo Municipal de Algeciras. Por otro lado, la obra en volar muy alto, el año 2016, se expondrá con carácter permanente en el sector documental José Luis Cano. La familia Belartista ha agradecido al equipo de gobierno su especial sensibilidad con la obra de Blanca Orozco y han manifestado su satisfacción ante la idea de que sus obras queden expuestas en espacios públicos municipales para el disfrute de los ciudadanos. Y agradecemos de una manera muy sincera y en nombre de toda la ciudad, tanto el alcalde como yo, como la directora del museo, el poder contar con obra de Blanca Orozco, depositada por la familia, es un depósito. Y quiero destacar una de ellas, que es ese gran panel que además coronaba la sala de exposiciones de la última exposición que tuvimos homenaje, que preparó con tanto cariño su familia, los artistas y nuestra directora del museo, ese panel que pone volar muy alto, esa obra que se va a poder exponer, mostrar de forma permanente en el hall de uno de los edificios también emblemáticos culturales, como es nuestro centro documental José Luis Cano, que lo podremos hacer en Breme. Un día que estamos contentos porque se nos comunica también que la obra de Blanca, que empezaba su exposición homenaje, se va a colocar en el archivo municipal y deseando que llegue ese día, que las podamos ver todos. Darles las gracias al alcalde por la sensibilidad que ha puesto en esta... que los cuadros de Blanca pasen a ser, digamos, patrimonio municipal y puedan ser vistos por generaciones de algecireños. Darles las gracias también a Pilar Pintor porque, bueno, ha hecho una labor estupenda en este sentido y a Rosabel, que es la que también ha actuado en este asunto. Y vamos ahora con otras noticias de última hora que les ofrecemos en el capítulo de breves. El alcalde de Algeciras, Cosinacel Andalucía, ha participado en el V Congreso FAT Andalucía, que se ha llevado a cabo con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se ha celebrado de forma telemática. Ha puesto de manifiesto la gran importancia de concienciar sobre la diabetes y es un día para entender a los enfermos, para apoyar a las familias y para comprometerse en su ayuda. Además, ha aplaudido la iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes, que bajo el lema Diabetes, el personal de enfermería marca la diferencia, ha dedicado esta jornada a dar la visibilidad que se merece este colectivo de profesionales sanitarios. El delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, se ha reunido con miembros de la nueva directiva de la Asociación de Vecinos Fuente de la Zorrilla, del barrio de La Juliana. El nuevo equipo que dirige la entidad vecinal está presidido por Luis Fernández, a quien el concejal ha animado a continuar trabajando por la barriada en los ámbitos cultural, social y de seguridad, entre otros. El edil también ha aprovechado la ocasión para agradecer a la anterior Junta Directiva la labor realizada para mejorar las condiciones de vida de los vecinos. La delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha visitado al alumnado que se encontraba dando clases en el aula de guitarra de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, José María Sánchez Perdú. La delegada ha puesto en valor el aprendizaje de esta disciplina artística y señala que la guitarra española es un instrumento musical que para Algeciras, por lo que el nombre de Paco de Lucía conlleva, se ha convertido en su auténtica seña de identidad en el mundo. Asegurado que seguirán apostando firmemente por la docencia artística de la guitarra española, también desde el flamenco, con vistas a consolidar este estilo de toque con sello propio que define a los guitarristas algecireños y a los que se dejan influenciar por éste. Arranca la gran recogida de elementos que se desarrollará desde hoy lunes, perdón, hasta el próximo domingo 22 de noviembre, una iniciativa solidaria que organiza la Federación Española de Bancos de Alimento y en las que se puede colaborar de diferentes maneras, todo adaptado a la nueva situación marcada por la pandemia del coronavirus. Los bancos de alimentos ponen en marcha un año más la gran recogida de alimentos en el campo de Gibraltar y en el resto del país. Una iniciativa solidaria que cada año reúne a cientos de voluntarios, pero que en esta edición, debido a la pandemia del coronavirus, ha tenido que reinventarse. En esta nueva edición, que arranca hoy lunes y estará en marcha hasta el próximo domingo, se puede colaborar de diferentes maneras, ingresando en una cuenta corriente del Banco de Alimentos, a través de Bizum en el apartado Donar a ONG o desde el propio supermercado, con unos bonos que luego se canjearán en comida. El pasado año, en 2019, se recogieron 2.800.000 kilos en Andalucía para atender a unas 400.000 personas. Unos datos que este año han incrementado a causa de la crisis económica. Según las cifras aportadas por el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos en Andalucía, actualmente se atienden a 500.000 personas en la comunidad autónoma Ceuta y Melilla. Otro dato que destaca, el perfil de persona necesitada ha cambiado hasta las personas jóvenes. Los centros educativos Puerto Blanco y Montecalpe se suman un año más a la gran recogida de alimentos que cada año por esas fechas pone en marcha el Banco de Alimentos en el Cabo Gilaltar para ayudar a las familias que más lo necesitan. Esos colegios realizan anualmente la denominada recogida de alimentos Miguel Sibón, en homenaje a uno de los socios fundadores y profesores del Colegio Montecalpe, que siempre colaboró con el Banco de Alimentos. Así, durante toda esta semana, en los colegios Puerto Blanco y Montecalpe, las familias de los alumnos colaboran aportando productos no perecederos que son donados al Banco de Alimentos. En esta ocasión, además, como consecuencia de la situación epidemiológica por la pandemia, la dirección de ambos colegios han solicitado especial atención en la desinfección de las bolsas que contengan los productos que se vayan a donar. Y la Delegación de Juventud ha anunciado que Alkeciras celebrará el primer salón manga virtual el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre, bajo la organización de la asociación Jumeno Sekai, que preside Rocío Cordero. Entre otras cosas, se prevén concursos de cosplay y de K-pop individual, torneos de videojuegos, rol de mesa, talleres, charlas y conferencias. El evento se organizará mediante varias salas que retransmitirán en directo las distintas actividades que conectarán los hogares de muchos algecireños y de quienes participen desde cualquier lugar del mundo. Contará con concurso de cosplay y K-pop individual, torneos de videojuegos, rol de mesa, talleres, charlas y conferencias. El Teniente de Alcalde, Delegado de Juventud, Javier Vázquez Huesos, ha indicado que pronto darán a conocer todos los detalles de este nuevo formato en el que adaptan el ya tradicional Salón Manga de Algeciras a la nueva realidad en que vivimos por la pandemia. Agradecido especialmente el esfuerzo realizado por quienes integran la asociación Jumeno Sekai para hacer realidad esta cita. Señala que, lógicamente, todos los jóvenes quisieran poderse encontrar físicamente en este tipo de celebraciones, pero para eso habrá que esperar. Esta misma semana visitan las nuevas salas de código Scap Room y ahora anuncian este evento virtual dejando claro que el ocio joven en Algeciras es perfectamente compatible con la responsabilidad individual y colectiva ante la salud pública. Reina Yogur Clavijo se ha llevado el triunfo de la fortaleza del sur al vencer al Enedrim, Udea, Algeciras dan por 69 a 77. Los de Mayas solo lograron apuntarse el primero de los cuartos y aunque el partido es muy volado, con 10 cambios de ventaja y 7 veces empatado, el que estaba más rodado se llevó el triunfo final. Los de Algeciras evidenciaban que llevan solo una semana de entrenamiento y eso se notó en errores de los pases, de cara al aro y también en alguna de las estrategias que se ponían en juego. Cada vez que los de Udea, espoleados por el público incansable que no paraban a animarlos, se ponía por delante, los riojanos contrarrestaban la ventaja. Partido que comenzó con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos y a los 5 minutos el marcador reflejaba un empate a 5. Udea cerró 18-15 el primer cuarto, al descanso 38-39 para los visitantes. El tercer cuarto acabó con 56-60 y todo abierto para el último tiempo en el que los muchos errores de cara al aro permitieron la victoria de 8 puntos 69-77 para el reina Yogurclavijo. De los de casa, el más destacado fue Miki Ortega con 19 puntos y 25 de valoración. Destaca el papel de Bola Olanayan con 18 puntos y 29 de valoración. Buen partido también de Maize con 13 puntos y los 8 de Rubén Perea y Moizolo. De los riojanos, el mejor fue Albert Lafuente, MVP con 30 de valoración y 26 puntos. Tras el partido, los técnicos de uno y otro equipo hablaron más del COVID y de la influencia que está teniendo que del propio partido. Dos equipos que lucharán por el objetivo de la permanencia se han cruzado en un momento delicado para el conjunto algecereño. Es verdad que yo creo que no podemos repetir tanto lo del COVID o yo lo de las lesiones o los árbitros cuando pitan mal porque al final te lo crees y dejas de crecer. El COVID es una cosa que tenemos que convivir con ella. ¿Que nos lo hace más difícil? Sí, hay que estar por encima de eso. No podemos con la disculpa del COVID porque llegará un momento que te encontrarás cinco jornadas y cuatro perdidos y dirás, no, el COVID, no, ya ha valido el COVID, vamos a jugar. Ha sido un partido muy igualado, con diez alternancias, con siete veces empate, era un poco lo que esperábamos. Es un equipo con el que nosotros debemos competir, pero claro, ahora mismo hemos llegado en diferentes momentos. Ellos vienen, la verdad, que de jugar. No empezaron bien la temporada, pero precisamente en la última jornada consiguieron una victoria con solvencia y hoy han confirmado que ya le van cogiendo el aire a la competición. Nosotros estamos todavía lejos de eso, pero bastante lejos. Estamos lejos físicamente, lejos tácticamente. Bueno, vamos en el camino, pero vamos por detrás en cuestión de tiempo. Málquez Algecira disputó el segundo partido de la Liga contra el Club Deportivo La Molinera, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Primera División absoluta masculina en la piscina del polideportivo cubierto de Ciudad de Algecira, el doctor Juan Carlos Mateo Victoria, por 20 a 12, que deja a los algecineños con dos triunfos en los dos partidos disputados. Los chicos de Luis Arostegui estaban deseosos de jugar su primer partido en casa y así poderle dedicar la victoria a sus aficionados que los veían por las redes sociales del club o para aquellos que han podido disfrutarlo en directo en la piscina. Este ansia por conseguir la victoria y por supuesto por el trabajo realizado durante semanas atrás permitió dejar el marcador final de 20 a 12 para los locales frente al conjunto de La Molinera. Así suman su segunda victoria consecutiva y están en lo más alto de la tabla del Grupo B con seis puntos en dos partidos. El teniente alcalde de la Belegada de Turismo, Susana Pérez Custodio ha valorado positivamente el trabajo que la Belegación de Turismo y el Ayuntamiento de Algeciras están realizando por fomentar los soportes náuticos en la ciudad. En este sentido, la semana pasada se organizó en las pistas deportivas del Faro de Punta Carnero un entrenamiento. Estas actividades están siendo apadrinadas por Johnny Cádenas, un surfista algecireño de reconocido prestigio que junto con otras escuelas del surf las practican los impulsores de este proyecto esperan seguir organizando estos entrenos especiales dirigidos a instructores y alumnos. Desde el Ayuntamiento se informa que los interesados pueden contactar en el 615 907 979 o seguir a la Escuela Belair en las redes sociales. Finalmente, Pérez Custodio ha destacado que seguirán trabajando siempre que las medidas de seguridad lo permitan para potenciar aquellas actividades que hagan de Algeciras una ciudad más amigable y atractiva. Y eso es un momento. Gracias, como siempre, por habernos acompañado y que pasen un feliz día.